La mañana de este jueves, se registró un enfrentamiento a balazos, entre sujetos armados y elementos del ejército mexicano, en Caborca Sonora. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron en una zona rural de Caborca, en donde personal militar y policía estatal, desplegó un operativo en respuesta a denuncias que alertaban sobre detonaciones de armas de fuego. En el lugar, los efectivos fueron agredidos por un grupo armado, por lo que repelieron el ataque y comenzaron una persecución contra los sospechosos. Tras la balacera y persecución, el saldo final de los hechos, fue de dos sicarios abatidos, dos detenidos, un militar muerto, y cuatro policías heridos. Además, las autoridades aseguraron cinco vehículos, así como varias armas de grueso calibre. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informó que tras la balacera, se desplegaron más operativos policíacos.